Dime todos los sabores de la juica primitiva Dime todos los sabores de la juica primitiva Traigo dinero en tambores, porque me llamo con mi vida Traigo dinero en tambores, porque me llamo con mi vida Si me llevas como hermano, con tu mano en el campo Querido Dios, batalá, ya te confieso Si me llevas como hermano, con tu mano en el campo Querido Dios, batalá, ya te confieso Agua Querido Dios, batalá, ya te confieso Yo le traigo su blanco Querido Dios, batalá, ya te confieso Querido Dios, batalá, ya te confieso El hijo de Ovatalán me hace contento Tengo en mi fruta pauchando y con el paquete en la cual El hijo de Ovatalán me hace contento Quiero un anónimo pueblo de Mojito 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, la acusión Marcando, señoras y señores Hasta la próxima Gracias De la mano, de la mano, de la mano ¡Otra! 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 Bueno, mi gente Solamente quería que vieran Lo que no hago cuando estoy hablando de Uber y Lyft Esto es lo que yo hago Estoy en Colonia, Alemania En una girada de salsa Por eso es que Pues no he estado con ustedes Pero vuelvo pronto Así que ¡Ey! A mi gente delisteando ¡Gosando! Nos vemos pronto ¡Gosando! ¡Gosando!